¡Hola! ¿Me vais a echar de menos? ¡Mucho! ¡Mucho, mucho! Esto luego nos escucha, ¿no? No. Bueno, aquí tenemos a Marta. Y no puedes ni llorar todo. ¡Hola! Todos están llorando, ¿no? Pues nada, ya estoy dentro. La verdad que feliz, tengo muchísimas ganas. Y nada, esto hoy ha sido rápido. La verdad, a todos nos hemos emocionado, pero bueno, ha sido muy guay. Tengo tantas ganas que yo creo que no me da tiempo ni a estar triste. Pero está muy, muy, muy guay. Estoy muy contenta. Y nada, estoy aquí esperando a los demás que vengan. Que voy con Paco y con Julia. Así que súper bien. Y nada, la verdad que, jo, antes me ha salido un recuerdo en Snapchat que hace un año en plan diciendo, jo, a ver qué estoy haciendo dentro de un año o tal. En fin, la estaba pasando como una época horrible. Y yo creo que la Marta de hace un año no se podría imaginar ni de broma. El que estaría cogiendo un vuelo a Boston para irse a estudiar allá. Creo que se me nota en la cara. O sea, estoy feliz. Me lo merezco. Y sobre todo que me voy como serena. Me voy como, no sé, tranquila. Sin ningún tipo de sensación ahí metida. Nada enquistado, que es lo que me pasaba antes. Así que me voy feliz. Y eso. Que estoy súper contenta. A ver qué tal el vuelo y todo. De momento todo bien. Y eso. Nos vamos a Boston. No, no, quería grabarlo. Después de tres horas comemos. Y seguimos comiendo. El desayuno según Julia. Primer desayuno. Hecho. ¿Quién? Primer día. Nos vamos. Nos vamos a comer. Tienes que ir a comer. Después de gastarnos, ¿cuánto? 389 Quiero llorar Bueno, pues es 1 de septiembre y son casi las 11 de la noche y acabamos de llegar a casa Nada, hemos estado en Target haciendo compra y tal Y hemos comprado edredón, cojines, funda y tal Así que nada, súper bien, la verdad que ha sido un día súper intenso Por la mañana hemos estado en casa, hemos hecho cosas, hemos ordenado todo, hemos apartado las maletas Luego teníamos orientación y una charla, pues de la 1 y de la medida y tal Luego hemos tenido más ejercicios de orientación La cena, súper pronto, que hemos tenido como las 6 y media, pero súper bien Con más estantes de intercambio Lo que decía, que hemos tenido cena con más estantes de intercambio y la verdad es súper bien Y luego vamos a Target, hemos hecho toda la compra Y por fin puedo dormir en una cama con almohadas, sábanas y edredón Así que nada, mañana más, tenemos yoga por la mañana Y día completito, así que Good morning, hoy es 2 de septiembre, acabamos de ir a casa de yoga Y nada, nos hemos escuchado tan, nos estamos preparando ahora para el día Creo que tenemos alguna charla, más ejercicios de orientación Y creo que partido de fútbol por la tarde, así que súper bien Empezamos el día A new card Nos vamos Bueno, aquí voy Con todos los regalos que nos han dado Muy heavy Bueno, pues es piernas por la noche Nos vamos a Boston A ver si salimos un ratillo Así que eso, me llevo aquí todo Para maquillarnos en el bus y luego en taxi Así que nada, a ver qué tal ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, el 3 de septiembre acabamos de llegar a Casa Sol de Comunidad A las 11 y media Y nada, había sido un día, la verdad Por la mañana hemos tenido actividades y eso no nos acabamos de desayunar, porque era aquí en el campus, hasta una actividad de desorientación y tal, y lo hagamos conmigo pronto, hemos tenido una charla muy guay, la verdad, súper interesante y muy chula, lo hagamos conmigo a las cuatro y media, antes que nunca, y lo hagamos hecho un ejercicio súper guay, que consistía como en ser vulnerable en los grupos de orientación, entonces nos hemos ido al esto, al campo de atletismo, de hecho, y cada uno como contaba una historia como profunda o dura, o algún momento difícil que haya vivido, ha sido súper guay, o sea, ha habido muchos momentos en los que nos hemos emocionado y todo, y me ha parecido muy guay como para conocer más a la gente, muy guay, muy guay, después de eso hemos ido al karaoke, súper guay, bueno, voy a poner algún vídeo de los españoles cantando así en la leche, y nada, ahora acabamos de volver, así que ducha, a dormir, y mañana ya último día de orientación, es domingo, y último día también que va a hacer como calor, va a hacer 30 grados, espero que dure un poco más, pero bueno, tiene pinta de que no. Ahora sí que nada, estoy muerta, tengo muchísimas ganas de dormir, que hoy la verdad que hemos dormido poco, y al final se va acumulando los días, así que nada, súper feliz, la verdad, ha ido todo súper bien, mañana va a ser mejor. Bueno, hoy no grabo todo dentro del día, pero nos vamos ahora a una fiesta en una casa que nos ha limitado, voy así, supo que bastante elegante para lo que la gente se pone aquí, pero bueno, nos vamos, ¿qué ganas? Ahora sí que sí, nos vamos. Están usando mi chino de chino, ya chino de chino de chino. ¡Wow! Y eso es mi chino de chino. ¡Oh, Dios mío! Estos son muy quietos, así que debemos estar en silencio, debemos ir a dormir, así que... ¿Qué pasa? Respección, respeto. Solo respeto. Solo dependiendo de respeto. ¿Sí? Be quieto. Nos vamos a Boston. Dice que no ha salido en el vlog todavía. Así que aquí está, aparición estelar. Un orden desayunado. Primer día de clase y solo llueve. Bueno, ya estoy en casa después de mi primer día de clases. La verdad es que ha ido súper bien. O sea, solo he tenido una que era Consumer Behavior y encima he ido con Julia, así que súper bien. Y nada, hora y media de clase, súper bien. Hemos ido a comer y acabo de llegar a casa. Así que voy a ponerme a ordenar todo este desorden que tenemos en casa, a limpiar todo y a poner un poco mi vida en orden. A apuntar cosas en la agenda, a comprar libros y cosas que tenemos que hacer. Y nada, la verdad, primera semana aquí. Bueno, hoy a la noche se cumple una semana. La verdad que ha sido una semana brutal. O sea, increíble. La verdad, cosas buenísimas como conocer a la gente nueva. El grupazo de españoles. Lo bien que me pasó ayer en Boston. Muy guay. Así que nada, estos cuatro meses tienen pintón. Tengo muchísimas ganas. Y eso. Aquí estamos, Julia y yo, por fin sentadas en esta mesa. Espero no estar sentadas mucho tiempo durante el semestre. Una luz, ¿no? Tiene pinta de que... Pero bueno, estamos humanizándonos un poco. Solo para mi vlog, no os preocupéis. Para ver la situación. Es broma. Vamos a grabar en el mismo sitio. Pero ya hemos obtenido súper bien. En curritos. Vamos a intentar ratear los libros que nos cuesta como 200 huevos. Vamos a intentar ratearnos. Entonces estamos en esto y también mirando nuestro sabor favorito de Dunkin Donuts. Porque nos van a regalar uno. El mío es blueberry, no sé qué. Y el mío es plain. Pero... Ya que nos lo regala tengo que aprovechar. Así que eso. Estoy un poco cansada. Hemos tenido súper bien. Como en una cadena de mexicano que hay en la web. Gritos. Muy guay. Un wrap. Así que nada. Vamos a desayunar acai bowls. Así que genial. Musique. Aplей. Ausidas Bueno pues es viernes, es 9 de septiembre y acabo de llegar a casa de clase con un paquete que acabo de coger y nada acabo de acabar las clases por la semana por fin y han ido la verdad es que muy bien, me he cambiado de una asignatura porque no me encantaba la que tenía así que eso y poco más, voy a ir ahora al gimnasio que son las 12 y media, luego comeré y creo que vamos a coger tickets para ir a Nueva York el fin de que viene y al siguiente me voy a Washington con Logan, mi americana, así que tengo muchísimas ganas Ha sido una experiencia super guay, ayer tuvimos cumple de Alejandro, le hicimos una fiesta sorpresa, hicimos cena y como tomamos algo en nuestra casa y nos lo pasamos super bien, la verdad que nada, grupazo, esta primera semana me ha gustado mucho así como conclusión porque ya cierro el vlog y no creo que agrabe muchos más porque la verdad es que es mucho trabajo está todo pendiente, la primera semana balance increíble, la verdad la gente super bien nos hemos adaptado muy bien, no he tenido como los típicos bajones que igual te esperas que te den ni nada, que supongo que llegarán como es normal, pero muy bien, he desconectado muchísimo, lo necesitaba no sé, muy bien, muy bien, creo que voy a aprender mucho sobre mí misma, tengo cosas que quiero mejorar a vivir al día y con todo lo que venga, esforzarnos mucho y eso, que la verdad que yo igual tenía una imagen un poco más chill de Estados Unidos y las clases son cañeritas, pero bueno, a disfrutarlas hoy no sé si tenemos una fiesta o qué haremos, la verdad, mañana tenemos un concierto primer vlog acabado, supongo que haré alguno más, pero tampoco muchísimos más pero bueno, grabaré muchos vídeos, grabaré muchas fotos y sobre todo a disfrutar de la experiencia que en cuatro meses ya se ha pasado la primera semana, increíble, pero bueno, muy muy guay y a disfrutarlo, venga lo que venga se pintaba los labios y la copa como el treo, se acercó poco a poco y lo que vengo que me baile y lo que vengo que me baile